Hola a todos, bienvenidos, yo soy Cata González y esto es Cata Go Channel y hoy les traigo otro video de pelos, sí, es un video que en realidad es una pregunta que me han hecho mucho. ¿Cómo es que te crece tanto el pelo? Realmente yo no creo que me crezca así o wow, pero sí he tenido un cambio brutal, o sea, pasé de tener el pelo siempre, siempre, siempre aquí, literal, y de hecho acá no lo tenía, no, o sea, tenía así como mechitas hasta aquí, o sea, como puntitas de pelo hasta aquí y el resto bastante más cortito y tuve algunos cambios y usando algunos productos he logrado, imagínense, con el pelo decolorado y todo, tenerlo hasta acá y ustedes saben que me lo corté hace muy poco, de hecho ayer me volví a cortar otro poco más, así que la verdad es que sí me ha crecido bastante o es un pelo que he crecido. Si quieren saber todo lo que hago y lo que uso, quédense a ver el video. Pero antes de contarles todos mis secretillos, quiero invitarlas a mi Instagram, que vayan y que me sigan, porque allí estoy siempre, me pueden hacer todas las preguntas que quieran, me escriben muchísimo por directo, me mandan fotos de cómo les quedó el pelo, que las ayude, si tienen dudas de lo que sean, me pueden preguntar por ahí, ahí me encuentran cierta, así que ahí vayan y síganme. Y si tú eres nuevo te invito a que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te dice cada vez que yo suba algún video y y ahora sí que sí, vamos a empezar ya. Y voy a partir contándoles primero que todo que es un real mito lo de que el pelo no crece. Ah, entonces ¿cómo hace este video? Sí, realmente el pelo siempre está creciendo, pero lo que perdemos o lo que se nos corta son las puntas. Si nosotros no cuidamos bien las puntas, las vamos a ir perdiendo y vamos a perder el largo y esto va a hacer que parezca que el pelo no nos crece. Y si no tenemos buenos hábitos, tanto como alimenticios o de cómo tratamos el pelo, vamos a pensar en realidad que no nos crece el pelo, aunque no es así. Así que yo no tenía buenos hábitos antes y por eso no notaba que me creciera el pelo y realmente ha sido muy brutal el cambio. Y sé que si tú pinchaste este video para encontrar muchos secretos, lo que menos quieres escuchar es bebe más agua, alimentate mejor y haz ejercicio. Pero es que realmente eso ayuda muchísimo. Yo antes no bebía ni un solo vaso de agua, nada, cero. Y desde que tomo algo, porque tampoco es que tome demasiado, pero beberé un litro más o menos al día. Noto muchísimo la diferencia, muchísimo. Es algo que te recomiendo, es sano para todo, así que bebe más agua, es lo principal. Y lo de alimentarse mejor, yo como de todo, todo, me gusta todo, como muchísimo también, pero desde hace un tiempo también es que soy más consciente de las cosas que incluyo en mi dieta. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y el tema del ejercicio, bueno, ayuda muchísimo también para todo y obviamente para nuestro pelo también. Hay una mejor circulación de la sangre, mayor respiración sanguínea, sirve para todo. Así que beber más agua, alimentarnos mejor y hacer ejercicio, se los recomiendo sí o sí. Ahora sí vamos a empezar con lo bueno, con lo que están esperando. Uno de los hábitos que ya tengo hace mucho tiempo es dormir con una trenza por las noches. Es una trenza suelta, nada muy apretado, una por si no quieres que te queden marcas y además tampoco es bueno que estemos tirando el pelo. Pero sí, una trenza, ¿por qué? Porque no queremos que nuestro pelo esté ahí enredándose entero con la sábana, con el mismo. Entonces, al hacernos una trenza tenemos el pelo ordenadito, no se nos enreda, ni se enganchan las cutículas y se quiebra muchísimo menos. Que es eso básicamente lo que tenemos que buscar. El que nuestras preciadas puntas se queden con nosotros el mayor tiempo posible y que no se estén partiendo y que no las perdamos para no perder el largo. Así que una de las cosas que te recomiendo es dormir con una trenza sueltita. Otro de los hábitos que ahora tengo y que antes no tenía es desenredarme el pelo. Y sí, no me lo desenredaba. Solo en la ducha, mientras me lo estaba lavando con el acondicionador, me lo desenredaba con las manos, pero no me pasaba nunca el cepillo. Y es algo que cambié, por supuesto, y trato de hacerlo por la noche. Y lo de pasarnos el cepillo, aparte de hacerlo con muchísimo cuidado para no quebrar las puntas. La forma correcta de desenredarnos el pelo es desenredándolo de las puntas primero y vamos de a poco subiendo. Nada de estar tirándonos el pelo porque eso se nos va a quebrar. Y cuando lleguemos a la raíz, pásalo también por el cuero cabelludo. O sea, que esos como puntitos que tienen las cerdas, que pasen por el cuero cabelludo porque eso también va a ayudar como a estimular el crecimiento del pelo. Así que desenredate el pelo por las noches antes de hacerte tu trenza y pasa por el cuero cabelludo para que también hagamos como un pequeño masajito y estimule mucho más el crecimiento del pelo. Y lo siguiente es dejar al máximo las herramientas calientes. Este punto, en mi caso, suena un pelo contradictorio porque efectivamente yo antes, cuando tenía el pelo aquí, no usaba nada las planchas. Sí usaba el secador, pero la plancha no. Y claro, tenía el pelo ahí. Y después empecé a plancharme bastante el pelo, como una vez por semana. Y fue no justo el periodo donde lo empezó a crecer, pero más o menos la época. ¿Pero por qué? Porque como sabía que lo estaba usando más bien liso. Yo tengo el pelo más ondulado. De hecho, tengo un video de cómo hacer el pelo, cómo me secaba el pelo como onduladito. Se los dejo por aquí. Pero claro, lo que pasó es que me lo empecé a cuidar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, era más lo que me lo cuidaba que lo que lo dañaba, una cosa así. Pero, de todas maneras, de repente empecé como ya a abusar. O sea, no abusar en la cantidad de días que lo hacía, pero sí en un tiempo. O sea, ya llevan muchos años planchando el pelo una vez por semana. Y ahí fue cuando decidí, hace como 10 meses, hacerme un alisado que, por supuesto, ya mucho no queda. Más un poco en las raíces, que es donde les mostré otra vez, que también les dejo el video aquí. Que me la he planchado un poco, pero eso también es una vez a la semana. Y es un pedacito aquí. Y a una temperatura muy bajita. El tema no es no pasarse la plancha, sino que tienes que reducir el uso de las herramientas calientes. Y además, cuidar muchísimo el pelo para ir como compensando un poco. Así que, lo que sí ya no uso nada es el secador de pelo. Nada de nada. O sea, tendría que hacer mucho frío, quizás cuando vengo un poco más el invierno, la vuelvo a usar en algo. O si justo ya me tengo que ir a acostar y todavía tengo un poco húmedo el pelo, sí que me lo paso un pelín como en la raíz. Pero aquí, nada. O sea, nada. Trato de evitarlo al 100%. La plancha sí que para hacer un poquito, pero eso es una o dos veces a la semana y tampoco es en todo el pelo. Así que, evitar las herramientas calientes, lo que más, más, bueno. Otra cosa que hago y que estoy segura que no hace nadie, yo creo, es evitar al máximo el que las puntas del pelo estén como rozando con cualquier cosa. Más específicamente, con los respaldos de la silla. Soy muy friki con eso. Si una silla tiene respaldo, lo primero que hago es ponerme el pelo hacia adelante para que no esté el pelo entre la espalda y el respaldo. Para que no se esté rozando el pelo y, por supuesto, no se enrede. Y así vamos a evitar el quiebre de las puntas. Así que es muy importante que cada vez que vean una silla con respaldo, se ponga el pelo para adelante. Y así tenemos la espalda despejada y nuestro pelo a salvo. Ahora vamos a hablar sobre los productos que estoy usando desde que he notado ese cambio. Y les voy a presentar a mi mejor amigo, el aceite de coco. Lo amo. O sea, esto literal, me lo como y me lo echo. O sea, esto podría ser en el punto de comer mejor y de productos. Y desde que estoy usando el aceite de coco, la verdad es que noto muchísimo cambio. Y no engrasa nada el pelo. O sea, una vez que te lo lavas, realmente se te sale. No es que ames con el pelo súper grasoso o que se vuelva grasoso. No. Solo notas la humectación, la hidratación. Esto es buenísimo para muchísimas cosas. Pero en este caso les estoy hablando del tema pelo. Así que yo lo uso la noche anterior a lavarme el pelo. Es decir, me lo pongo por la noche. Todo muy bien. Súper untadísimo. La mañana siguiente, la verdad es que se absorbió demasiado. El pelo se lo come. Y ahí es cuando me lavo el pelo. Y no necesito hacer nada muy especial. Más que lavarme igual que siempre. Así que te lo recomiendo muchísimo. Más que el aceite de oliva. O sea, estaría para mí esto primero. Luego el aceite de oliva. Sobre todo para las rubias. Porque el aceite de oliva yo sentí que me dejó el pelo un poquito más tirando verdoso. Porque obviamente tiene pigmentos naturales o artificiales o como sea. Pero va dejando un restillo como de color. Así que yo por eso opté por esto. Y después realmente me enteré de todos los beneficios que tiene. Así que esto es algo que tienes que tener. De verdad. Los otros productos que uso. No siempre. Pero periódicamente voy volviendo a él. Y es el Men in Tail. Que es el shampoo para caballo. Conocido como el shampoo para caballo. Justamente estos no son míos. Estos son de Rodrigo. Por eso los agarré. Porque básicamente es para mostrarle la marca. Y justo ahora yo estoy en un periodo que no lo estoy usando. Pero que ahora quiero empezar a usar. Porque me dio un poquito de envidia la verdad. De hecho. Como las primeras dos semanas que él lo empezó a usar. Y me dijo como. Me voy a hacer que cortar el pelo de nuevo. Pero si me lo cortaste recién. Y de verdad. Que yo hablo por mí. A mí esto me hace crecer el pelo. O sea. Me hace crecer el pelo. Aunque he comprado siempre el botecito que es más grande. Que creo. Creo que tiene casi un litro. O sea como 900 ml. Creo. El shampoo. El Men in Tail. El original. A mí me ha servido muchísimo. Y este. Yo no lo he usado. Pero él sí. Y noto que tenía que cortarse el pelo mucho más seguido. Así que. Por lo menos en nuestra casa. El Men in Tail funciona. Y me dura como 5 meses. Más o menos. No es la botella grande. Así que podríamos decir que lo uso más o menos 5 meses. Y el resto ya otros productos. Algo que les recomiendo. Que prueben. A ver si les gusta. Si les funciona. Y me cuentan. Y ya por último. Lo que antes no hacía nunca. Era usar mascarillas. Como de masaje. O de tratamientos. De estas como más intensivas. Antes usaba básicamente el shampoo y el acondicionador. Y nada más. Y ahora prácticamente reemplacé el acondicionador por esto. O sea por una mascarilla. Ahora estoy usando esta. Pero. La mascarilla que me apetezca usar. Uso. Y no estoy usando casi el acondicionador. Hace ya mucho tiempo. Pero. Como hay siempre un pero. Por ejemplo. Cuando uso este shampoo. Sí que uso el acondicionador. Y luego me pongo la mascarilla. Pero no es algo que haga muy. Muy habitualmente. Hay ciertos productos que sí compro el acondicionador. Y además me pongo después una mascarilla. Pero en general. Uso shampoo y la mascarilla. Porque es mucho más denso. Más concentrado. Es más potente. Y también. Se los había nombrado ya en otro video también. Que lo uso después de lavarme el pelo. Ya me lo sé que por la toalla. Y me pongo un poquito como. Una cosa nada. Así como que me estoy echando pasta de dientes en el cepillo. O sea. Una cosa diminuta. Y lo destruyo muy bien. Y me lo pongo en las puntas. Como que fuera crema. Sin enjuague. Una cosa así. Eso se los recomiendo más a las que realmente tienen el pelo. O decolorado. O muy seco. Porque si lo tienes sano. Básicamente. Te va a quedar yo creo. Un poco pegote. Pero como nuestro pelo. Nuestro pelo. Está muy poroso. Pero lo absorbe. Y básicamente no se nota nada. Así que es algo que también te recomiendo mucho. Que es usar mascarilla de tratamiento en la ducha. Como en reemplazo o post. Tenemos visitas. Hola. 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 Así que es algo que les recomiendo muchísimo probar el cambiar por un tiempo por lo menos. El acondicionador y reemplazarlo por una crema de tratamiento. Una mascarilla. Porque es más potente. Hasta que veas mejoras con tu pelo. Un poco extra. Lo de cortarnos el pelo. También es un mito. Lo de cortarte el pelo una vez al mes o cada tres meses para que te crezca. No es tan así. La verdad es que si tu pelo a los tres meses está sano. No necesitas cortarte el pelo. Si necesitas cortarte el pelo cuando está dañado. Porque obviamente se nos va a cortar la punta y vamos a perder el largo. Así que tienes que ver tu evaluar. Y ver cuando cortarte el pelo. Y las puntas abiertas no se reparan. Lo siento por romperle el corazón en este mismo minuto. Pero las puntas rotas, quebradas, partidas. No se reparan. No se reparan. No hay ningún producto que les pueda decir. O sea, muchos productos dicen que lo reparan. Pero no es así. ¿Ok? Así que sí o sí las puntas abiertas hay que cortarlas. Espero que te haya gustado muchísimo el video. Sé que me lo preguntan mucho. Así que les va a gustar sí o sí. Dime qué cosas haces tú para que te crezca el pelo. O si no haces nada y de esto te sirve. Por favor ponganlo en práctica. Me cuentan de aquí a unos meses más. Sean constantes, por supuesto. Me cuentan cómo les va. Y nada más. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo. Y les mando muchos besos y muchas bendiciones. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.